El senador Jorge Luis Preciado y después será el senador Luis Humberto Fuentes. Senador Preciado, por favor. Gracias, presidenta. Este es un tema muy largo. Hoy en la mañana yo trataba de explicarle en el vuelo a quien venía conmigo qué estaba pasando con el tema de Nieto o de los nietos, ¿no? Peña Nieto y Santiago Nieto. Y yo le decía, mira, el problema no empezó ni en México. El problema llevó y nació en Brasil. Y el problema nace en Brasil porque se comprueba que una empresa sobornaba a los funcionarios de Petrobras con el conocimiento de la presidenta Dilma y con el conocimiento del expresidente Lula. Y Lula quedó inhabilitado y sujeto a proceso. Dilma quedó destituida de presidenta de la República. Pero también salpicó al expresidente de Guatemala que fue a parar a la cárcel porque una empresa sobornaba a cambio de contratos. Y esa empresa llegó en el 2012 a México a invertirle a una campaña electoral 10 millones de dólares. Y a diferencia de lo que pasó en Brasil y de lo que pasó en Guatemala y de lo que ha pasado en todos los países donde Order Bridge sobornó a funcionarios de Petróleos a cambio de contratos, la diferencia es que allá encerraron a los presidentes y a los expresidentes. ¿Y qué pasa en México? Pues destituyen al que investiga. Cervantes se fue, pero sí dijo algo interesante. Ya dejé el expediente listo. Y cuando Santiago Nieto dice, ya estoy investigando y además me están presionando. Lo salen. Lo despiden. Lo sacan. Y entonces estamos enredados en el procedimiento. Pero el procedimiento no es el tema. El tema es la corrupción del gobierno. Bueno, que a través de sobornos permite que una empresa gane o no gane una licitación o devuelve dinero prestado para la campaña electoral. Ese es el gran tema. Y es el tema que tenemos que resolver. Allá afuera estamos discutiendo. Yo sostengo que el señor que está encargado de la Procuraduría de Justicia no cumple el requisito constitucional. Creo que el 30, el artículo 18 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que es por ausencias temporales. Y estamos frente a una ausencia definitiva. La Constitución, el 102, segundo párrafo, tercer renglón, dice que para ser Procurador General de la República o fiscal requiere tener 10 años el título de licenciado en Derecho. Pero el título va concatenado, como dicen los abogados que saben, a la cédula profesional y su cédula es del 2011. Apenas tiene seis años. Tendrá la oportunidad de venir a la tribuna, yo tengo la cédula. Yo sostengo que viola el 30 de la Ley Orgánica de la PGR porque sólo puede ser Procurador, el Subprocurador, ante la ausencia temporal o ante la excusa del Procurador en algún asunto en que se ve involucrado. Esto es una ausencia definitiva. Lo que amerita es que el Presidente mande la propuesta y que el Senado defina quién va a ser el Procurador. Porque hoy sí estamos mejor de cuando estábamos peor. Porque hoy no tenemos Procurador, no tenemos fiscal anticorrupción y frente a una elección no tenemos fiscal especializado en delitos electorales. Entonces, ¿qué se necesita? Que el Ejecutivo envíe a alguien para que retome toda esta situación. ¿Por qué no lo quiere enviar? Porque el primer expediente se llama Order Bridge. El primer expediente habla de la corrupción del gobierno y de su presidente. Y no quieren que ese expediente pues tenga las consecuencias que tuvo en Brasil o que tuvo en Guatemala. Yo considero que más allá del procedimiento, yo pediría la ampliación de turno para la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, que es la que debe regular cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo tanto para aplicar el decimoctavo transitorio de la Constitución referente al 102 y debe explicar la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria qué sucede cuando bajo la presión del gobierno, el fiscal especializado destituido renuncia a su derecho que le da la Constitución en el artículo decimoctavo transitorio de venir a pedir la objeción del Senado, porque fue presión. No le pongamos, ¿qué fue lo que pasó entre la carta donde lo solicita y tres días después donde se desiste? Es presión, es amenaza. Pudiéramos pensar que recapacitó o lo recapacitaron, o lo incapacitaron. Pero la verdad es que creo que tenemos una gran responsabilidad. Yo pediría, Presidenta, la ampliación de turno para la comisión que preside mi compañero Jesús Santana, que es la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, para que, en su opinión, nos aclare cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para desahogar esta solicitud de retiro de la objeción ante el Senado de la República. Muchísimas gracias.